¿Qué es el TREO? ¿Quién es esa? ¡Tara! ¡Chichiqui! ¡Chichiqui! Ok gente, vamos a la tercera batalla en Mattel Rap Sale Fars contra Letas ¡Chichiqui! 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 Y saludamos en 3, 2, 3, 2, 1, dale! Al trampar, justo lo que él hace, eso le falta A veces ustedes ni siquiera ponen palmas Digo buenas y mamá, no solo miran mi alma Bo, te escuchaste, da las palmas Yo soy bueno, mano, pronto me llegará el karma Me llegará el karma, en forma de trofeo, o tal vez en forma de arma Perdece, en forma de arma correcto Rapeo yo todo perfecto Tú suenas hasta el culo, solo bien y movido, sí, correcto ¡Te reconozco! Rapero, te meto el efecto Y si rapazas hasta el culo, vamos al estudio, te meto el efecto Tú eres bueno para lo malo, para los buenos hasta el pincho No rapeas nada Oye, tú estás cagado Pero ya con loco el talento, el tablero y también su maldita jugada Sí, sí Decir algo de cada copia, pero en el escenario nunca dice nada ¡Tú cagado como que en los escenarios! Sí, sí Yo siempre he sido un warrior Pregúntale a ese tal vijay que tenía huevos, por mí tiene ovarios La ropa el pueblo dentro de su gente y en su propio estadio Yo soy un rango muy diferente a la FMN de tu radio A la FMN de tu radio, pero contra Hart no tienes lo necesario Yo no te hablo de barrio, de hable vida, de meses calendario Del tiempo, de talento, algo que tú nunca has tenido Algo que tú nunca has tenido, solo por provincia ganaste los colectivos Obvio que rico ser provinciano, que rico ¡Qué escucha pasó, par de cagadas! ¡Qué escucha pasó, par de cagadas! Justo me dijo que soy provinciano y los limeños se hacen la cagada Por eso no son los mejores con su grada Le dicen es por victoria, solo los guagos son su hinchada Así hablo a los chiquitos, así hablo a los chiquitos Si no perdí de provincia, me conviene de distritos Eso es lo que habla mal de ti, de tu equipo Yo equipo no lo necesito, hasta sin amigos puedo solito Por eso es que aún en la batalla sigo un invito No necesito, dice el mariquita Lo mismo dijo Ronaldo Y se fue a la ya sabrita Vamos a que tú un equipo, nunca lo necesitas Estás confundiendo el equipo, familia, talento, personas y clica Tiempo Ok, brazos A la vuelta de 3, 2, 1 Es una réplica Nos vamos con un 2x2, 6 salidas Suelta a mi ciclista Suelta a mi ciclista de Pupa Volvemos a las Pupas Curanos No hay más réplica, por favor 2x2, 6 salidas 2x2, 6 salidas 2x2, 6 salidas 2x2, 6 salidas Chiquichiquita es la réplica En un 2x2 el maestro del 4x4 En un 2x2 el maestro del 4x4 ¿Qué pasaría si no existieran los formatos? Tenía un vena de doble estacionado en mi jato Él quiere un carro afuera de su jato Yo solo un sueldo para que mi mamá ya no lave platos Cuando ya jalaba platos yo decidí trabajar porque de eso estaba harto ¿Estabas harto de lavar platos? Sigue trabajando, algún día tendrás campeonatos Algún día tendrás campeonatos Tú también los tendrás, ahora encerrado en su cuarto Obvio que estoy encerrado en mi cuarto Tengo complejo de músico solo desde que me viene el parto Hasta para eso no puedes, no conoces el tiempo, mucho menos BPM No conozco BPM, ¿es por qué? A rapear, si sé muy bien que eres high cut y soy snart ¿Ves que tuve que clavarla con la rapear? Así son los formateros, falta el instrumental Formatero, concha de tu mare Si de todos los formateros soy el que separa bien a Ferevares A Ferevares, si trata de tragarse Solamente para mencionar conchas o mare ¡Tiempo! Gente, aplauso para esta batalla Por favor, aplausos, aplausos, Magdalena Ok, ahora sí, ya no hay réplicas por la dos Verédico a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva el día de atrás Aplausos para Jars, gente Y nos vamos con la última batalla de cuartos